Estamos viniendo a denunciar la negligencia de las instituciones de salud. En primero, fuimos a CEDES. CEDES nos ha indicado que vayamos del hospital allá abajito a CROEN, CROEN, no sé cuál es la frase. Ahí nos indican de que marque el número 168 y le van a contestar. He marcado como 10 veces, ocupado y ocupado. ¿Cuándo? Vamos al barrio Delicias. En Delicias yo quiero hablar con el director. El director no tiene la voluntad de por lo menos preguntarme qué emergencia tiene el señor o cuál es el problema. Ni siquiera importancia me ha dado y todavía me ha dicho así con la mano me ha hecho señas y a otra señora lo ha atendido ahí. Y hay otro médico que está en la puerta como si fuera portero agarrado de ese chiquete que desinfecta. En la puerta parado. ¿Qué cosa quiere? Yo creo que el médico su función, su obligación es salvar vidas, así como hacen el juramento hipocrático cuando ellos egresan de su cadera. Pero vemos nomás que hay mucha negligencia en esa zona. En una sola casa son como 15 a 20 personas. Hay cinco bebés. Entonces yo quisiera que esa institución se ponga la mano al pecho pues y que digan tenemos que salvar vidas como en el BN y como han entregado sus vidas a esas personas. Pero aquí vemos que hay negligencia. Pero en cualquier propaganda salen ellos al frente. ¿Dónde necesitan apoyo? Aquí en Villa, en el barrio de Las Delicias. Ahí es donde necesitan. Ahorita yo justamente de ahí estoy viniendo. ¿Es una familia infectada? Una familia íntegra está infectada, compone aproximadamente unos 20. Entre ellas hay unos bebés de 5, unos 5 bebés. Entonces yo les ruego pues un poquito que esta institución de salud se flexibilice. Nuestras autoridades que tenemos también que exijan pues su cumplimiento. Yo creo que no sé hasta dónde es, estos profesionales no quieren salvar vidas. ¿Eres pariente de ellos? No, yo no soy pariente, soy del barrio. ¿Del barrio? Sí, por eso nos conmovemos, por eso mi esposa está llorando porque hay bebés de por medio. Sí, a ver, a usted también. Entonces les rogaríamos pues ustedes comuniquen esto. Que hagan el favor de movilizarse un poquito, que se preocupen, se trata de la vida. No son animalitos que se pueden dejar morir. Por un animal uno brinca y dice, ¿qué ha pasado a ese animal? Pero son personas humanos que tienen vida, son jóvenes y no son viejitos. Por favor, lo único que... Debe ser unos 5 o 6 niños, debe ser en la familia y los demás son jóvenes como ustedes. Tienen un micro switchy.